Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al canal de El Salvador Tour. Aquí andamos en un día muy especial, un día bien conmemorativo aquí en el país. Pues en realidad este día 2 de noviembre nos vinimos a ver cómo es toda la euforia del Día de los Santos Difuntos. El día que vamos a emplorar a nuestros seres queridos que ya partieron, ya se nos adelantaron. Pues este día señores, vamos a ver cómo se pone el ambiente. Acá andamos en lo que es la ciudad de Colón. Así que vamos a irnos a dar una vueltecita acá en Colón. Vamos a ver cómo está de fluido con toda la gente. Ahí vemos a la respectiva PNC cuidando, haciendo presencia. Vean cómo está ahí el comercio de la venta de flores. Este día en realidad se vuelve de locos. Gracias, le va bien a toda esta gente vendiendo las florcitas para que vayamos a enflorar a nuestros seres queridos. Para que vayamos a ponerle nuestra presencia, nuestras muestras de cariño, de recuerdos. Veamos, ahorita nos dirigimos justo acá en la calle principal que nos conduce al cementerio de Lourdes, Colón. En esta ocasión es la ciudad de Colón, porque también hay una opción en Lourdes, amigos. Pero hoy nos vinimos y nos decidimos darnos el tour acá en la ciudad de Colón. Vamos a ver cómo está. Acá, pues en realidad acá está bien fluido. Hay bastante gente, pero se han organizado de la manera de que todos podamos venir. Todos podamos estar acá con nuestros seres que ya se nos adelantaron, nuestros seres queridos. Acá han cerrado el paso a lo que es el cementerio. Vamos a ver las indicaciones que nos da la señora del CAM. Vamos a bajarnos del carro y vamos a continuar. Ya que dejamos el carro, amigos, parqueado. Habían habilitado parqueos para todas las personas que traen su vehículo. Así que lo dejamos en lo que es el parqueo de la cancha de fútbol que está justamente abajo del cementerio. Y vean ya entrando acá a lo que es el cementerio de Colón. Todas las personas ahí con una gran euforia. Vean todas las tumbas acá con sus respectivas florcitas. Con sus respectivos recuerdos para que vean que la gente nunca los olvida. En realidad dicen por ahí que mientras uno no olvide a sus seres queridos, jamás va a morir. Así que vean cómo está acá el ambiente, amigos. En realidad hay bastantes personas, está bastante lleno. Así que vamos con todo, amigos, con este tour. Acá andamos en Colón. También se nota que han pintado lo que es las lápidas. Todas las personas este día pues aprovechan. Tal vez una vez al año que uno puede visitar a sus seres queridos. En realidad pues se complica a veces para las personas por sus trabajos, porque vienen de lugares lejos. Pero este día en especial, señores, como día de asueto. Día nacional de los santos difuntos. De los difuntos. Así que venimos a explorar a nuestros seres queridos, nuestros familiares, amigos. Que ya partieron, ya se nos adelantaron. Y vean, hay muchas personas. Y van ingresando más personas a lo que es el cementerio, amigos. Acá está la respectiva seguridad. Respectivo señor del camp. Ahí andan más. Camp de Colón, señores. Qué bonito en realidad ver a todas estas personas que andan con sus familiares, con sus abuelitos. Que vienen a visitar, vienen a recordar esos momentos que pasa uno con nuestros seres queridos que ya se adelantaron. Pero vean qué bonito, qué euforia. La verdad es que espacio necesitamos en este cementerio. Pero vean, está bastante concurrido, bastante lleno. Todas las personas limpiando, poniendo sus florcitas. Así que, qué bonito este día, señores. Los que vienen y los que tenemos la tradición de venir a explorar, pues, qué bonito, qué bien por ustedes. Bendiciones en lo que hacen. No olviden a sus seres queridos. Ese fue un consejo de su amigo del Salvador Tour. Así que, aquí los dejo con estas tomas. Ya terminamos lo que es el breve video acá de cómo estaba el ambiente en el cementerio de Colón. Hoy nos retiramos. Así que, hasta la próxima, amigos. No se olviden darle like si les gustó el video. Suscribirse al canal. Y ahí vamos con todos los poderes. Vamos por nuestro perolito. Y nos vemos en el próximo video. Saludos y bendiciones. Saludos y bendiciones.